Recientemente se conoció la fatal noticia sobre el suicidio de una joven activista en el país. Ante el acontecimiento que generó alerta ante la sociedad, el psicólogo Roberto Ordóñez argumenta que la salud emocional de los jóvenes se agudiza cada día más a causa de factores como el desempleo y la falta de solución inmediata a la crisis sociopolítica que afecta el país desde abril del 2018. Nosotros lo que hemos detectado es, primeramente, el problema económico. La situación económica está llevando a los jóvenes a tener tres tipos de emociones. La primera es la desesperanza. Ellos están desesperanzados en que va a haber un cambio rápido, un cambio inmediato y eso trae consigo bastante estrés y ansiedad de futuro. Estamos hablando que hay muchos índices o índices muy fuertes de desempleo y que estos jóvenes están inmersos en ese desempleo, están saliendo de sus estudios, están entrando a las universidades sin esperanza de futuro. Consecuencia, ansiedad, angustia, estrés. Lo otro que también hemos visto bastante en la juventud es que, como el proceso de cambio es muy lento, trae bastante ansiedad en ellos y bastantes pensamientos fatalistas. Ellos creen que esto no va a cambiar y tienen como opción emigrar. El problema es que emigrar no es tan simple. Y, bien, te viene toda la ola de preocupaciones por ese pensamiento de querer ir a otro país a cambiar su presente. Decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es una actitud hasta contradictoria biológicamente. Los jóvenes siempre están buscando cambios, los jóvenes siempre están buscando mejores oportunidades y es por eso que ellos lideran este proceso de lucha por un cambio, por una democratización. El especialista brindó algunas recomendaciones para los jóvenes, quienes en este caso son los más vulnerables. Que no se contaminen a nivel interno, que no carguen, que no se acumulen, porque algo que nosotros tenemos en psicología es un aumento de crisis de ansiedad, hay un aumento de estrés, hay un aumento de problemas somáticos que vienen de problemas estomacales, dolores de cabeza, mucha depresión. Y algo que nos está alarmando es que hay bastantes pensamientos, odiación suicida. ¿Por qué se debe esto? Porque el joven se está llenando de ansiedad, se está llenando de angustia y no la está sacando. Entonces es muy importante que ellos saquen esa angustia a través de la conversación con jóvenes como él, con adultos o con sus familiares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.